Nosotros todos los años estamos tratando de hacer algo para conmemorar el Día del Niño y bueno, dado que justamente con todo este tema de la pandemia, el año pasado no se pudo hacer nada por protocolo, bueno, este año como veníamos más o menos con la misma idea, dijimos, bueno, queríamos hacer algo para el pueblo, para que los niños lo pudieran disfrutar y bueno, se nos ocurrió esta idea que era donarle a la comunidad de Rafael Peraz y de toda la zona juegos para que los niños puedan venir y compartir con la familia en este espacio que la verdad que está precioso, que es arbolado y que queda bien en la entrada del pueblo, entonces donamos esto, sube y baja, una calecita y este juego que está acá, que tiene toboganes, una rampa y demás, para que los niños puedan venir con las familias, disfrutar el espacio y que quede como donación para que todos los disfruten. A su misma vez, también ya tenemos gestionada la instalación de un juego inclusivo que demora un poquito más, que va a estar seguramente instalándose el 30 de agosto, como fecha máxima fue que me confirmaron, donde viene una hamaca, para que lo puedan utilizar niños que estén con silla de ruedas y otro juego más, que van a venir en el mismo pack, que demora unos días más en instalarse, pero que también se va a estar instalando. Y bueno, la idea es esa, colaborar, nosotros somos una cooperativa social, que siempre estamos tratando de aportar lo que podemos a nuestro granito de arena para la localidad, y bueno, esto nos pareció que era una buena idea, porque no hay muchas zonas donde los niños puedan venir a jugar y demás, entonces me pareció que estaba buena la idea. Además, junto con la gente de la Intendencia, se hizo todo un empalizado que está puesto sobre la ruta, por un tema de seguridad, para que cuando venga la gente con niños tenga la tranquilidad que por lo menos está desempalizado, que logra frenar por si el niño distraído quiere salir a jugar o lo que fuera, también por un tema de seguridad, pero bueno, la verdad que quedamos súper conformes con la idea, a la gente le gustó mucho, y bueno, lo que esperamos es que la gente lo disfrute y que lo cuiden, exactamente, que lo cuiden, porque es para el bien de todos, para disfrutarlos todos. Y creo que siempre es bueno tener un espacio, ¿no?, de recreación, y además, como tú decías, a veces se pueden hacer actividades puntuales, pero esto es algo que va a quedar para que la comunidad lo disfruta en los tiempos que quieran. Exactamente, exactamente, también surgió la idea de unos vecinos en el pueblo de Rivero, de que quisieron hacer una plaza, porque en el pueblo tampoco tenían ningún lugar de esparcimiento para los niños, más que la escuela, y bueno, la cooperativa también donó un juego, que también es del estilo de este que está acá, con hamacas y eso, ya está instalado, y ya los niños lo están disfrutando también, y bueno, y vamos un poco por eso, ¿no?, por ese camino de tratar de... la cooperativa ya hace 60 años que está instalada acá en la zona, y bueno, queremos ir dejando huella, ¿no?, que vaya quedando aportes que ha hecho la cooperativa para la sociedad, y bueno, la verdad que estamos muy contentos de poder dar eso. Bueno, y en este caso, con esto que es positivo, cuando fue, bueno, todo aquel momento complejo con el tema de los brotes de COVID, también estuvieron apoyando, recuerdo, en lo que era el vacunatorio, y bueno, un poco ese ida y vuelta que se tiene que tener, ¿no?, en esa responsabilidad social que las empresas deben tener. Exactamente, creo que va más allá de... si bien obviamente que toda empresa tiene su objetivo empresarial y demás, nosotros estamos muy abocados a lo que es brindar un beneficio a la sociedad, no solo con la generación de puestos de trabajo que siempre se está buscando generar para gente de la zona, contratación de servicios y lo que fuera, siempre priorizamos lo que es gente de la zona también, y bueno, y esto también nos parece que hace a la sociedad, hace a que la sociedad vea una respuesta de la cooperativa hacia el socio, y bueno, y este tipo de instancias me parece que aportan y que suman mucho, y que está bueno que las demás empresas también se sumen, que si bien se da un puntapié inicial, está buenísimo que todos, en la medida de lo que se pueda, cada uno aportando un granito de arena, me parece que se puede construir mucho. Aparte, al ser una cooperativa, muchos de los socios son vecinos acá también, o sea, o del entorno de la zona... Exactamente, claro, nosotros trabajamos, si bien tenemos clientes de todos lados, la mayoría de nuestros socios y clientes son gente de acá, del pueblo y de las zonas aledañas, entonces me parece que está bueno poder aportarle algo más a la sociedad, más allá de los servicios que nosotros tenemos en la empresa y demás, con los clientes, me parece que esto también aporta y suma muchísimo. Ahora los niños a disfrutar de los juegos. Sí, a disfrutarlos, sí, ya ahora ya quedaron habilitados, estuvieron hasta hace un ratito todos encintados por un tema de seguridad, de que se firmaran bien los juegos y demás, ya está hecha la rampa, la gente de la Junta ya la hizo, para cuando venga el juego inclusivo, que puedan subir con la silla de ruedas. Y bueno, y ahora este sábado y domingo, en realidad teníamos la idea de poder inaugurarlos los juegos, pero como nos falta ese otro juego, vamos a esperar un poco más para hacer la inauguración. Ya quedan habilitados para que lo puedan usar, pero sábado y domingo vamos a tener alguna sorpresita ahí en el súper, para cuando los niños vengan con los padres o anden a la vuelta, vamos a tener algo como para estarles regalando. Así que bueno, un poco es eso, es generar algo lindo dentro de lo que se puede. Ya sabemos que si bien todo ha mejorado muchísimo, también forma parte el hecho de ser conscientes de tratar de no hacer aglomeraciones y demás, pero esto es un espacio al aire libre, así que perfectamente lo pueden disfrutar.